Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Correia, soy el emisor director de la Secretaría de la Comisión, y para nosotros es un día muy importante para homenajear, lo que hizo muchísimo para esta institución, siendo un colaborador no estando dentro de la Comisión. Es un colaborador que hemos tenido externo, siempre cosechando clientes, amigos, en la casa, y realmente fue una persona que ha congregado a todas las generaciones, porque él me decía que desde chico venía a la institución, ya jugando como era niño, acompañando al papá, después, pasaron los años, le tocó hacer el primer remate, creo que se lo hizo de Hacienda a mi abuelo, y vos, vistas de esta experiencia, tenés un montón acá. David, que siempre nos apunta a que era nuestra secretaria, que nos ha dado materia también para hablar, porque lo tuvimos mucho suerte de compartir mucho tiempo con mi hermana. Pero, como familiar de mi abuelo, de todo lo que verían, acá siempre me ha dado un buen momento. Se convirtió muy contento cuando el hijo de algún dirigente seguía los pasos en la institución, colaborando, haciendo lo mejor para él, haciendo la pincel. Es por eso que hemos decidido entre todos, los chicos de la comisión, que la obra es un espacio más, un nombre más, de todos los que atienden la institución, por ejemplo, el Salón Calé, que es el Salón más grande, el Pabullón de Trata, el Salón de la Fuente del Mós, las oficinas que tienen también el nombre de Ricardo Luciliar, el Salón de la Sala de Salud, el Salud de León. Tenemos en la буква de Castilla de familiar, tenemos en la Bascua de San Francisco Road, a lo Sergi, que tiene documentalmente su serri, aquí a lo largo tenemos el museo de servir de género, y nada menos, para nosotros será darles el título a este atril de Guionetta of Mana. así que para nosotros nada más que es un sencillo homenaje pero muy sincero de parte de mi institución Víctor, no sé si hay más palabras pero después decimos creo que tiene una historia me gustaría conocerla bueno, la historia es sencilla esta es Trin en el año 49 cuando se hace la primera sociedad, o sea la primera exposición de venta de canadería que se hace tiene una historia muy rara porque no se hace en San Carlos Centro porque recién se había adquirido el predio y se hace una instalación en San Tironimo Norte yo tengo una documental ahí del primer remate que se hizo de reproductores en San Tironimo Norte una cosa muy rara porque después a partir del 50 se empezó a hacer la exposición ese noqueamiento de esa gente la detención de abuelo ahí también tengo recordatorios muy grandes donde hay un agradecimiento a los 25 años cumplidos porque la fea de Pilar habrá estado en el año 1924 toda la gente de la sociedad rural en una escena más de 300 personas firmaban un documental, un documento un percamino de los 25 años de la casa de remate de San Tironimo Norte así que hay una trayectoria muy larga siempre digo que la profesión nuestra se arrancaba en el 24 en el 24 si llevo a 100 años justamente transfiriendo lo que le dio su gran red lo importante es que marcamos especialmente desde mi abuelo, mi padre y a mí me inculcaron desde un chico que es el respeto hacia la gente del campo el respeto hacia la educación y especialmente la entrega de la mano que da la sinceridad de los negocios creo que lo más grande es estar hoy acá yo le cumplí 60 años ahora en octubre no son pocos y la verdad es que la falta de mis padres los iba a sentir muy grave así que sé que me dolo es una cuestión muy dura también esto pero la felicidad la que me da en el centro de los muchachos los amigos ustedes que se recuerdan bien me da mucho y cuando voy a tirar ya se me tiene a visitarlo realmente hablo con él y sé lo que es lo que es mi transfirio o sea que conmigo mis hijos no continúan a nadie la actividad para que se han invitado mi hija y su hermana los dos vienen con mis tres de seis meses y conmigo con la profesión así que soy el último de los muchacheros caballeros en el centro así que la verdad es que toda la presencia para mi público y un honor de vos muchas gracias